Amor mío Cuando te abres mi boca insensada Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y tu boca Vuelve a caer de tus labios a tu pal de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor Ya no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me falta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Comparcir tus labios Comparcir tus besos Y labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo con toda mi fe sin medida Te amo aunque estés comparadita Y si te supone algo Yo